3, 2, 1, 3, 2. ¡Incómodo! Es así, ¿no? Claro. Yo sé que no. Sí, pero me has señalado. Me has señalado. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Esto así, ¿no? Tres, dos, uno… Yo pensaba que no. No suelo, pero tú eres más preciso. Sí, pero… Los dos somos bastante puntuales. Tres, dos, uno… Tres, dos, uno…